Hola a todos, no somos tantos como esperábamos, pero creemos que el sábado sí lo vamos a hacer, ¿vale? Así que bueno, hoy os vamos a contar un poquito de cómo vamos a organizar esto y como hay mucha gente que no ha podido venir hoy porque acaba de exámenes y cosas, pues vamos a subir esto a YouTube para que los que no estén, pues sepan lo que vamos a hacer y se ha contado mal. Pero no os preocupéis que sabamos hacer más, que es eso. Bien, nuestra idea es contaros una serie de cositas para que sepáis cómo lo vamos a organizar, cómo vamos a hacer todo. Pero vamos a empezar por una pequeña introducción, ¿vale? Ya sabemos que todos suponemos que habéis visto lo que es un lip tap o habéis hecho alguno, pero bueno, queremos contaros qué entendemos nosotros con un lip tap para que así veáis lo que tenemos en mente. Luego os vamos a contar cómo nos vamos a organizar, es decir, cuándo vamos a quedar, a qué hora, qué canciones van a ser, qué tenéis que hacer vosotros, todo eso. Por último, vamos a contar un poquito el recorrido, para que sepáis dónde vamos a ir. Además va a ser un lip tap dinámico, ya os lo vamos a adelantando y vais a tener que cambiar el sitio. Y luego ya al final vamos a acabar con un pequeño resumen para que tengáis claro las cosas más importantes, ¿vale? Entonces, esto lo sabéis, ¿vale? Pero voy a intentar contaroslo. ¿Qué es un lip tap? Pues un lip tap es un vídeo de promoción de la escuela, es decir, la idea es que estudiantes de otros países o estudiantes que van a empezar la universidad vean este vídeo y les apetezca mucho venir a estudiar el sitio. Entonces, el lip tap viene de la traducción, viene del doblaje de labios. Es como una especie de playback, pero con mucha gente, ¿vale? Esto significa que tenéis que aprenderos las canciones. Eh... Sí. Y es muy importante que se tiene que realizar más o menos, ¿vale? Es decir, desde que empezamos a grabar hasta que terminamos el lip tap, todo tiene que... No puede haber cortes, no podemos cambiar de escena, es decir, todo tiene que estar fluido. Pues es muy importante que estemos sincronizados y que sepáis dónde tenéis que salir, dónde tenéis que estar y todo eso, porque no podemos luego parar la cámara, empezar a grabar en otro sitio. Bien. Nos hemos puesto aquí en ejemplos, vamos a mandar las transparencias. Si no os habéis apuntado todavía, tenéis ahí la dirección del grupo Google que estamos usando y en la que vamos a distribuir todas las transparencias, todas las canciones para que las tengáis. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, donde publicamos todas las novedades, y la cuenta del grupo de Google, que es lo más cómodo, porque ahí podemos colgar documentos y tal. Entonces, vamos a subir todo la presentación, la letra, etc. Vale. Y os hemos puesto aquí un ejemplo de lo que nosotros consideramos que es un lip tap que está muy bien, que es el de Alta de Adfilling. No sé si lo habéis visto. ¿Has visto alguno? Sí, ¿no? Está muy, muy bien. Para mi gusto es poco espontáneo, pero la verdad está muy curado, ¿vale? Pero hay que pensar que ellos te dan antes a contratar una empresa, o sea, tampoco hace falta que nos aproximemos tanto a eso. No, yo lo hicieron en un gran concurso, pero es que es una facultad de comunicación audiovisual. Sí, y tenían una cámara de 100 euros y desayudar, o sea, era obvio. Bien, pues esto lo vamos a hacer este sábado, ¿vale? Este sábado 21 de abril. Y vamos a empezar a las 10. Entonces, he puesto ahí, vamos a empezar a ver el cartón de sala, porque es muy importante que estéis ahí a las 10. Vamos a hacer un recorrido y que estén aquí moviéndoos por el recorrido. Entonces, a partir de las 10 vamos a decir dónde tenéis que empezar, luego dónde vais a tener que moveros, cómo va a ser, cuándo salís, cuándo no salís. Entonces, si no estáis a las 10, ya vais más tarde, no vais a saber dónde tenéis que estar y nos vais a descuadrar toda la organización que tenemos pensado. Lo que como veis es que es lo que os he empezado a adelantar, que queremos que dé la impresión de que hay mucha gente en el live-down. Así que todos me ha salido un mínimo de dos veces, e incluso tres en el vídeo. Eso va a hacer que tengáis que estar moviéndoos, ¿vale? Y, por supuesto, tenéis que aprender las canciones, pero no os preocupéis porque no tenéis que cantar. Solo hace falta que mováis los labios, ¿sabes? O sea, no va a salir vuestra voz ni nada por el estilo. Tenemos un recorrido que ahora vamos a enseñar, que dura unos 7 minutos. Entonces, para cumplir ese recorrido, como es largo, vamos a usar dos canciones. Entonces, vamos a usar un remix de is, que además ahora es el 40 aniversario y creemos que es muy fácil de bailar, de aprender, además muchos días sabéis las canciones. Y vamos a usar salta de tequila también. Entonces, vamos a mezclar esas dos. Quedan bastante bien juntas. Ya nos pasaremos. Y también estamos haciendo una iniciativa con los estudiantes internacionales que si podéis traer banderas de distintos países, tanto si sois internacionales como no. Pero vamos a hacer una pequeña colaboración con banderas. Y en fin de cuentas, esto parte de ellas para llevarla internacional, ¿vale? De si podéis traer banderas, perfecto. Luego también, nos habéis comentado algunos por email que algunos de vosotros no podéis venir ese día. Bien porque estéis de viaje, pues conocéis a alguien que está de verasmos, no hay problema. Pero decidles que se graben ellos, bailando, saltando, o vosotros, que me estéis diciendo que sí, y que nos manden el vídeo a la dirección que estamos usando, alipra.exit.com y lo vamos a reproducir en tablets o lo vamos a proyectar, todavía lo estamos dando vueltas. Pero el caso es que necesitamos ese vídeo lo antes posible. Por favor, así que si queréis, no hay ningún problema, pero lo hacedlo ya, ¿vale? No tiene por qué ser el sábado mismo, pero sí saber el sábado, al menos cuánta gente está dispuesta a grabarse en vídeo, y algo. No, 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 el sábado necesitamos los vídeos, es que van a salir. Sí, sí, sí. Ah, bueno, se salga en tal de Tinder, sí, se pueden proyectar luego, si no está, se pueden proyectar. Claro, no, es una sola toma y si editamos el vídeo, no es mejor. Tú intenta que alguien le mande un vídeo aquí el sábado. Bueno, si queréis salir, tenéis que mandar el vídeo antes del sábado, o si no, no le vamos a garantizar que salga ahí, ¿vale? Salga lo que se pueda, pero si me lo vayáis el domingo, no, no, lo más probable es que no sobráis. Bien, vamos a ver un poquito el recorrido, ¿vale? Es un poco extenso y por eso ahora luego voy a contar cómo vamos a jugar para eso de que no vaya a ir moviendo. Vamos, es que el proyector ese no se ve nada, ¿verdad? Más o menos. Y en la cámara ve nada. No, es que se está acabando la boquilla, no sé si se que no la cambian. Vamos a salir, si os fijáis cuando estamos en cafetería, que vamos a salir de cafetería, donde están las mesitas abajo, que hay unas puertas que dan al despeño, pues nosotros vamos a tener las puertas abiertas y vamos a salir de dentro de cafetería. En cafetería nos estamos planteando montar una pequeña escenita en el hipoteatilio para introducir el libro, ¿vale? Que vamos a hacer una cosa bastante novedosa. Entonces, si os interesa, avisadnos de que queréis para ir por ahí. Nosotros vamos a salir de ahí y vamos a empujar de ahí, ¿vale? Pues ahí, es obvio, queremos gente pues bailando, saltando, creo que es un vinter, ¿vale? Vamos a intentar dedicar a lo largo de todo el recorrido a las escaleras, porque aunque tenemos cámaras con estabilizadores de imagen y todas estas cosas, no termina de quedar bien según las escaleras. Entonces, siempre vamos a buscar por rampas. Entonces, nosotros vamos a ir bajando por esta partita y queremos gente con salida laterales, que se... Ahí donde está, ¿no? Sí, o situáis, ¿no? Estamos en el césped, estamos bajando por... Ahí es donde está la parte de los fumadores, más o menos todos ahí donde está. Vale. Vamos a ir bajando y vamos bajando por aquí que ya vamos cogiendo el capítulo que suba hasta el edificio. ¿Vale? Entonces, nosotros queremos gente aquí a los laterales, aquí no nos dejan meternos en este césped, pero bueno, no tiene importancia porque la toma más en el que la subimos. Está alguien atando aquí, alguien atando para atrás, o algo así, para enfocar... Sí, entonces, ese día ya os explicaremos exactamente qué podéis hacer los que queráis hacer más cosas, aparte de eso de bailar y cantar, pero acá es que vamos a ir subiendo y vamos a llegar hasta el edificio. El edificio vamos a bordear y vamos a subir por las escaleritas estas de la izquierda, ¿vale? Y aquí no hay que queremos gente que con estas tomas todavía tampoco queremos llenar la pantalla, es decir, queremos dar la sensación un poco tipo la de la... Os he puesto el ejemplo que haya gente moviéndose, gente que se haga, pero tampoco hace falta dar la sensación de que está lleno. Ya tenemos algunas escenas donde sí que buscamos más eso. Por lo cual, nosotros vamos subiendo por la rampilla, vamos enfocando a este lado y entramos al cuarto, ¿vale? Aquí sí que queremos una toma con mucha gente. Aquí os va a tocar estar a muchos y luego tenéis que iros corriendo a donde vuelva a tocar. Aquí vamos a enfocar a la derecha, entramos y vamos a ir a la zona de la biblioteca. Estas son las únicas escaleras y todo el biblioteca que no podemos evitar. Es decir, estas no hay manera. Y vamos a entrar dentro de la biblioteca. Aquí, lógicamente, tiene que ir a menos gente que vamos a sacar gente con libros y cosas así haciendo el tonto. No normal la biblioteca. Sí, gente, es como la gente que está destruyando. No sé, igual a nosotros. Y entonces, nosotros vamos a atravesar toda la biblioteca y vamos a salir por la salida que está en Portugal, que es la que da la biblioteca. Es la que da la biblioteca. Entonces, aquí, lógicamente, menos gente pero aquí sí que queremos ir mucho. Es decir, nosotros vamos a ir por estas puertas que son las que están cerca de aquí, que es de Azul. Porque me vais y si alguno no hay donde estoy, que me lo diga. O sea, más o menos que sabéis todos donde estamos y todos, ¿no? La pista de básquet tiene un... Bueno, aquí tenemos este contenedor o no va a estar o va a estar tapado, ¿vale? Total, que subimos por el caminito y llegamos a la pista de baloncesto. Pista de fútbol de baloncesto. Aquí tenemos gente jugando al fútbol o baloncesto, nos da un poco igual. ¿No podemos subir? No, no podemos subir porque si subimos, la verdad que esto se graba todo en una toma. Pero igual si subimos teníamos que girar para salir. Eso hace que quedaría mucho el vídeo. Entonces, nos vamos a acercar, vamos a hacer un pequeño zoom y queremos gente pues jugando y que cuando nosotros lleguemos con la cámara pues saluden, que sigan la música y lo que sea. Bien. Luego, después de esto vamos a entrar en el edificio B con las puertas rojas que son las que están ahí, ¿vale? Entonces aquí queremos pues que alguien abra las puertas, que te invita a pasar, que entramos por estas y llegamos a este pasillo que es donde estamos ahora prácticamente. Entonces, ahora nos vamos a meter en la verde, en la luz. Es la que está al lado de esto, ¿eh? Y aquí sí que queremos un montón de gente en clase. Queremos que esté todo el mundo en estas filas, que esté todo el mundo bailando, todo el mundo saltando, queremos llenar la pizarra de como es que un colorines, de liste, de appetsit, de... Queremos que quede una roma completamente que se haga aparente, ¿vale? Se va a grabar hacia arriba. Exacto. Entonces no vamos a llegar a bajar, vamos a entrar por ahí, vamos a recorrer esto y vamos a salir por ahí. Y vamos a ir por ahí. Y vamos a ir por ahí. Y vamos a ir por ahí. Y menos todas estas. Entonces salimos de la acera de dos con la otra propia. Entramos por una, salimos por la otra y seguimos el recorrido. Bajamos por estas escaleras, llegamos aquí, que donde están las máquinas de dividas, y cogemos el pasillo de electrónica, ¿vale? Entonces, bueno, si es que no se ve nada en los proyectos, cogemos el pasillo de electrónica, tenéis que creerlo. El caso es que entramos por aquí y aquí tenemos gente a un lado, ¿vale? En la bandera. Exacto. No, no, lo ponemos un poquito más adelante. Sí. Aquí tenéis una pequeña demostración de las cosas que podéis hacer mientras ponemos con la cámara. Es sala, pero no se la ve. No se la ve. No se la ve. Estoy haciendo así como para que esté la gente con la bandera. La idea es que la gente que lleve banderas se vaya como apartando. Yo estoy sujetando una bandera. Sara está haciendo lo que es. Una postura, como puedes encontrar. Mi idea era tener una bandera que salga así uno, otro para el otro lado, y que se viera armando banderas de países. Bueno, en la siguiente toma se hace eso, ¿vale? Pero para el pasillo que van abriéndose banderas. Vamos, lo que quiero decir la cosa es que puede ser el punto como que la ha hecho. No partimos la bandera, bien, porque vamos a decir que se me lo queis a todos los tres y más, ¿vale? Vamos a tener una chica que va a ir a la música y todo ese, que os ha ido a los otros y si alguno no hace más. Pero la música pues va a ser a cuatro pasos y otra cosa así. Y os va a estar con la mano, ¿vale? Pero bueno, podéis improvisar todos los tres y más. Lo que sí es muy importante es que cuando se bloque la cámara que os sepáis la letra, ¿vale? O sea, al menos cuando hablamos. Obviamente tenemos una música reproducida a la vez que estamos con la cámara. Ahora no vamos a pretender que no lo olvines. Bien, pues seguimos, pasamos por aquí y aquí giramos a la izquierda, queremos que salga gente de las escaleras, eso es muy típico de los BigTap, ¿no? Que aparezcan así de repente a la nada y llegamos aquí y aquí es donde hacemos el juego de banderas. Aquí es donde está la opción internacional, por si no lo sabíais. Pero vamos a tener un póster que hemos hecho para la opción internacional que sabe pues banderas y todo, entonces aquí es donde querríamos la coronación con la postura que hacía Salom en la que se os ocurra a vosotros. Y abriéndose banderas, simplemente. Sí, sí. Que vaya viendo un país, otro país, otro país. Que vaya pasando la cámara y se vea. claro, rápido, pero que se vaya quitando la gente hasta salir y sea al final. Efectivamente. Y corriendo, o sea, la gente que abre la bandera se va corriendo por la puerta. Sí, y ahora salgo un poco más de logística de que vas a estar corriendo todo el dictamen. El caso es que salimos por estas puertas y ya cogemos la entrada principal. Esto es el parking, aquí tampoco queremos gente, pero muy poco. queremos que no haya tomas vacías. Donde de verdad queremos gente es que vamos a ir cortando y que les pongan un primer lugar para el tomas final. Y ahora sería la otra edificio donde queremos que estéis y ya todos hacemos esto lleno. ¿Vale? Todos saludando, militando, lo que queráis. Entonces, la idea es la siguiente, porque os enseñé un precognito darísimo y lo que os decía, por ejemplo, imaginaros que empezáis en el césped, ¿vale? que es al principio del dictamen. Pues nada más, que pase la cámara y vosotros ya no estéis dentro de la toma del césped, tendréis que iros de fuera para llegar, por ejemplo, a la pista de fútbol donde os toquen. No os preocupéis, porque eso os lo vamos a explicar todo ese día y por eso digo que es tan importante que lleguéis ahí a la pie. Porque va a haber gente ayudándonos, que os va a guiar, que os va a decir que me he mentido, que va a estar con vosotros, va a haber estado a animar a bailar y todo. Pero es muy importante que estéis a esa hora, porque si llegáis tarde no vamos a saber ni dónde ponernos, ¿vale? Entonces ya como para al modo de colaboración recordad que es este sábado el 19 de la día de las 10, es decir, contárselo a todo el mundo que no haya ido. Es muy muy importante lo de estar a las 10, tenéis que aprendiros las canciones. Nos vamos a encontrar todos en la entrada del hip hop del edificio A y ahí os vamos a repartir por zonas que no nos explica lo que tenéis que mover, a los dos propios ciudades como luego no es tan complicado. Y me vais pronto a muchos a qué hora vamos a terminar. A las dos tenemos que haber terminado, ¿vale? Lógicamente yo creo que va a ser antes, porque no creo que tardar más tanto. Pero no lo sé, depende un poco de cómo se nos ve, de cuántas formas hay que hacer, de cuánto tardemos en normalizarnos al principio. Entonces, como muy tarde, terminamos a las dos, ¿vale? Y nada, por último, ya la puntualidad. ¿Tenéis alguna duda, alguna cosa que queríais preguntarnos? Ahora que estamos aquí. Puedes, puedes. Sí, ahora iba a comentar. Una cosa que quiero decir. Eso es un poco. Puedes venir vestida como quieras, es decir, tanto para normal como si quieres venir disfrazada perfecto. Pero no sé, no es disfrazada y otra manera. Es que el problema también nos pensamos en decir que fuéramos todos disfrazados, pero claro, eso le ha cerrado mucho el... Llamativos, digamos el llamativo. Pero si quieres ir disfrazada. No, si tienes una gafa que está enorme, una peluca, sombrero, ya, tío. Vamos a poner uno por aquí de Botafí, si quieres, y ponemos un dedo si tenéis tres minutos para ver cómo es el hit-up. Bueno, espera, que tenía una pequeña cosa. Si hay alguien que tenga preferencia por salir en alguna de las escenas que hemos dicho, por ejemplo, quien quiera salir jugando a judo o a concepto, sí que es interesante que traiga un poco de ropa apropiada para eso. O sea, si alguien quiere salir ahí y que lo diga ahora para tener la idea, ¿entiendes, no? Sí. Y luego, también, nos gustaría que tenéis si podéis a un tipo de cartel, ¿vale? Entre varios, coger una cartulina o un folio grande y poner lip tag o lo que queráis. Es que da igual, pero que podéis salir con lo que queráis en el vídeo, ¿vale? Desde vestidos hasta llevar carteles al loro. Queremos que sea, sobre todo, la idea que intentamos que sea instantáneo. Es decir, queremos que sea lo que vosotros os apetezca. Luego ya os daremos nosotros unas pautas de que días tenemos, como podéis poner de los que queráis hacer. Pero que todo lo que sabéis hablar de vosotros está perfecto. He visto pensamientos para estudiantes como vosotros que cuanto más espontane quede, más natural, y al mismo tiempo divertido, mejor que mejor, ¿no? Lo de los vídeos, bueno, yo no puedo. Lo de los vídeos, sí, yo no puedo estar, por ejemplo. Supone que nos emocionaba ver en plan por aquí por la Etsy, o la canción, o en plan chorra, o en plan chorra, o en plan chorra. Grábate así. Es que vas a salir, no sabes ni en qué momento vas a estar de la canción, o sea, que no puedes cantar. Te tiras 15 minutos así y se lo miras. Grábamos un nuevo dicho que ponemos. Algunos podemos recortar, seguro. No, no, en cara. O sea, tú grábatelo y me quedas, porque tú vas a aparecer en un iPad, y es alguien que va a pasar así, y va a ir sin la fluida, o sea, no es que no hay un paso bastante por esa cosa. Vamos, si quieres grabártelo, si he tenido, pues, gracias. Y a lo que has creído que no, está perfecto. No quiero que te grabes tus mismos en los que estés trabajando en el móvil. Por las dos horas no podemos ir. Si os podéis grabar juntas, si por eso, si os podéis grabar por separado, como grabar, la cosa que es que si tenéis en cuenta, si os muestran en un iPad van a estar así. Si os proyectas en una pared, vais a estar un poco más grandes, pero nunca van a estar a tamaño real, o sea, grabados que siempre hay en, que no se pierde. Es simbólico porque salgáis en el vídeo, porque la gente, también hay gente que está de asmenes y quiere y no va a venir lógicamente para rodar esto. Entonces, es por dar esa oportunidad. Pero lo que sí que es importante es que tanto vosotros, si lo que es que no es es que no lo hagáis para que es posible. Es que no lo hagáis. ¿Alguna no se va a hacer? Una cosa que se me acaba de decir. El tema de carteles, igual lo que podemos hacer es un cartel poniendo cada una de las especialidades de la carrera. Comunicaciones, electrónica, gestión, ingeniería y telemática. Y que alguien sube de un cartel de cada cosa salga así, a lo mejor, en varios momentos de tinta. ¿Qué? Hacer lo que queráis. Pero es cosas. A mí me da igual que no me hagan una tarde de pato y con gama de sol y con gama de sol. No existe nada, absolutamente igual. Pero es que no queráis si lo pasemos bien y nosotros también estamos participando en algo que como va a ir a todo. A ver si queremos hacerlo de grabar un video antes. ¿Tenemos que hacerlo en la Etsy o en cualquier lugar? No, lo que hacen es lo que les contaba yo. Lo pueden hacer en cualquier lugar. ¿Pero tú no vas a venir? No estoy seguro que no lo habíamos pedido luego. Pero sí, a ver, te ha puesto nada en tu casa, no tienes el fondo, si quieres grabar en la escuela, grabar en la escuela. Pero que no, la idea simplemente es que grabes un video y salgas en el video, no hace falta que sea ahí. ¿Algo más? ¿Las canciones sabéis cuáles son? La idea y si la conocéis todas, os parten buenas selecciones. ¿Tenéis propuestas porque está ya tiempo? Bueno, estaba siendo cerrado, es que pero yo no lo he hecho. Ya la has jodido. Quiero decir, vamos a ver, no, le ha sonado muy mal. Es que el problema no solo es el de los, es que tienen que unirse bien y, joder, eso es un ánimo muy bien, ¿sabes? Y además el de mis de mis es un ánimo que ha quedado y ahora es el de los de abajo. ¿Y te tenéis ahí? ¿No? Vamos a ir a esta parte. Es una aplicación que va a hacer la persona que está en la zona. Vuestro, mi capa. ¿Tienes? 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 Gracias. Gracias.